Hola amigos fanáticos del cine, hoy voy a subir un video hablando sobre Fixer, el festival de cine en Argentina, donde me invitan a dar una charla sobre cine sordo de España. Más de 6 proyecciones de cortometrajes de España se van a proyectar en pantalla grande. Ya me puse en contacto con los directores para ponernos de acuerdo sobre la selección de estos 6 cortometrajes de muy buena calidad. De paso voy a aprovechar para estar en Argentina con las personas sordas de allá y que puedan disfrutar viendo estos 6 cortometrajes, los cuales 3 de ellos son en lengua de señas española y los otros 3 son en lengua de señas catalana, porque en España no hay una sola lengua, sino hay dos lenguas que fueron reconocidas por el parlamento. Todas estas van a estar con subtítulos en español, donde ustedes podrán disfrutar entendiendo completamente. 3 de estos cortometrajes, hay uno que se llama El café negro, allí es donde yo actúo, ustedes van a ver las diferentes formas de actuación. El segundo cortometraje se llama Naranjas, allí fui director, también actué, fue el guionista y fui el de la idea. Van a poder aprovechar para verla porque es una película diferente. Y el tercer cortometraje, Te quiero pa', está hecho por jóvenes sordos, en el cual yo enseñé a producirlo y estoy muy orgulloso de ellos. Ahora estos 3 cortometrajes de Cataluña, el primero, Jaquemate, tiene una historia muy fuerte que no les puedo contar, ustedes tienen que ir a verla y realmente se van a sorprender. El segundo cortometraje, Recuerdos Peligrosos, tiene un misterio en Cataluña. Isa, tampoco se las puedo contar, tienen que ir a verlas y poder disfrutar seguramente. El último cortometraje, Casa de la Vedra, tiene una historia muy interesante, muy buenas imágenes fotográficas y hasta me dio un poco de miedo. Bueno, eso es todo. Espero que ustedes puedan ir al 14 de agosto a este cine famoso llamado Goumont, que me da mucho orgullo poder estar en ese lugar. Nos vemos, les mando un abrazo. Gracias. 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 Gracias.